Lo que pasa es que yo, desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, es que también le echaría la bronca a la derecha. Es que la izquierda, evidentemente, no nos está mintiendo y está dando su golpe de Estado constante. Es que nos reíamos cuando hablábamos de un golpe judicial con el tema de la sedición, pero hablo de cuando en la aplicación del artículo 155, cuando entendíamos todos que era rebelión y fue una ensoñación. En fin, el tribunal de Marchena, etcétera, etcétera, el tribunal supremo, la sala de lo penal. Pero el problema es que la derecha interviene en todos estos asuntos, pero hablo tanto del Partido Popular como Vox, porque dice una cosa y hace la contraria. Vox ha dicho una cosa y en otros sitios y en otras provincias ha hecho la contraria. Y yo he puesto ejemplos, he puesto múltiples ejemplos. Eso Vox y el Partido Popular hace 10 minutos estaba hablando yo como se acostaba fejo de una manera y se levantaba de otra. Es que no se puede ir tampoco así, de esta manera. Es que el español que está levantándose todos los días y está viendo esto, está asustado. Porque el problema ya no es que lo veamos en la izquierda, que es el enemigo acérrimo que tenemos del nacionalismo español. El problema es que la derecha es incapaz de organizarse, es incapaz de tener una sola voz, es incapaz de presentar una moción de censura, ya no digo de irse del Parlamento, pero es incapaz de tener un solo discurso, un solo discurso en clave nacional. Es que es una vergüenza también la derecha, porque está ocurriendo todo esto y no son capaces ellos de asumir y entonar el mea culpa, dejarse absolutamente de personalismos que no van a ningún lado en este momento e ir directamente contra la izquierda contra los que quieren acabar con España y quieren acabar contra la unidad nacional y quieren acabar contra los derechos y libertades fundamentales nuestros que se recogen en la Constitución y se recogen en la unidad nacional en nuestro artículo segundo de la Constitución. Y esto es la derecha, y esto es lo que tenemos que soportar de la derecha, que no son capaces de oponerse directamente a los que quieren acabar con España. Ese es el verdadero problema.